Hola a todos queridos oyentes, mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington y estás escuchando Contratapas Podcast. Este espacio en el que hablamos de los libros flor que nos apasionan, que nos encantan, nos apasionan, nos enamoran, nos hacen olvidarnos de la realidad. Y sobre todo eso tiene la ficción, que bueno, ya lo dicen muchas frases, es como vivir mil vidas, es sentirse acompañado, es empatizar con toda la humanidad, con todas las épocas, es viajar, sobre todo la literatura. Y bueno, hoy terminamos nuestro ciclo dedicado a la novela gráfica, que la verdad a mí me ha parecido súper encantador, siempre conocer algo nuevo y como aventurarse en un camino. Desconocido y al que no de pronto le tenía un poco como de miedo. Resulta excitante y en este caso sorprendente. No sé a ti cómo te fue con nuestras novelas gráficas. Lo mismo, me dio muchas ganas de seguir indagando. Sé que hay muchos clásicos que no abordamos en el ciclo y que me quedé con bastantes ganas de conocer. Así que bueno, será la oportunidad este año. Y hablando un poco ya de los últimos comentarios sobre novelas gráficas, porque ya un poco hemos intentado decirlo todo, sobre todo impresiones y demás, y con nuestra invitada Viti, que estuvo un poco explicándonos muchos más puntos de vista a tener en cuenta. Me parece interesante que ella nos decía, hace que fuera micrófonos, que hay toda una división de la novela gráfica. Entonces me decía que se produce, por ejemplo, por nicho. Entonces hay novelas gráficas para amas de casa, hay novelas gráficas para solteros, hay novelas gráficas para empresarios. O sea, es un mundo que también se ha sectorizado dependiendo del público. Bueno, también hay novelas para gente adulta, hay novelas pornográficas, ¿no? Por cultura, por época. Y entonces uno encuentra que cuando uno se introduce en cierto tipo de arte, uno nunca se espera que después de la puerta haya tan variopinto escenario, ¿no? Que es lo que nos pasó ahorita con las novelas gráficas. Sí, totalmente. Es descubrir un mundo nuevo, realmente. Porque ella hacía la distinción, o sea, no se trata de un género, ¿no? Por ahí uno dice, ah, novelas gráficas. No, porque dentro de novelas gráficas tenés novelas gráficas de terror, de ciencia ficción, de, bueno, como las que fuimos viendo acá, más por ahí como una temática dramática, comedia dramática, podríamos decir, como en las películas. Entonces, no es un género, ¿no? Es más bien un formato. Una elección de una manera de contar. Entonces está bueno hacer esa distinción también que me había llamado la atención. Bueno, y en este caso tenemos para este programa tu elección de novela gráfica. Así que, Flor, bienvenida contra la paz. Y quiero que nos cuentes un poco qué novela elegiste y cómo fue que llegaste a ella y cuál es tu relación con el texto. Bueno, yo elegí una que se llama Bella, le viste la cara a Dios. Es una novela gráfica en la que los textos están escritos por Gabriela Cabezón Cámara, una autora argentina, contemporánea. Y las ilustraciones son de Iñaki Echeverría. Entonces, de nuevo tenemos como una disociación entre texto e imagen. Que eso nos había pasado un poco con Quiroga, cuando tenías un guionista que adaptaba un cuento de un autor clásico a esta altura. Y además habían convocado una serie de diseñadores, artistas, ilustradores para cada uno de esos cuentos, ¿no? Bueno, acá es una novelita. En realidad es una adaptación de textos de ella. Es una autora que le interesa mucho ciertas temáticas relacionadas con el género. Entonces, esta novela aborda el problema de la trata de personas y en particular el problema de la trata de mujeres y de la prostitución o la explotación sexual, mejor dicho, más que prostitución. Y bueno, la historia trabaja sobre eso y tiene un apoyo de imagen, ¿no? Sí, y bueno, ese es el único de los casos en los que podemos leer el principio porque la estructura que ha elegido Gabriela es el verso, ¿no? Es como un extenso poema en el que nos cuenta la historia de Bella y hay una representación gráfica que nos ayuda como a interesarnos más o a tener un efecto que sea más impactante o que era como una impresión de la emoción más profunda. Que también se me ocurriría cómo este formato, cómo esta estructura también se puede ver replicada en cuentos infantiles ilustrados. Que es un texto con una estructura más tradicional, ya sea en verso o en prosa, acompañada con un dibujo que refuerce ese mensaje, ¿no? Acá me parecería o me mandaría un poco a decir que lo visual acompaña al texto y se vuelve como un elemento como susturado, claro. Pero lo principal es el poema que también funcionaría de manera independiente. Solo sería un tremendo, un tremendo, una tremenda producción textual, ¿no? Que también además es cruda y fuerte. Y por eso te invitaría, Flor, si quieres, leernos un poco del principio de Bella, le viste la carta a Dios, aquí en Contra Tapas Podcast. Dale. Si el fin del torturador es convocar la presencia total del que tiene atado para sojuzgarlo entero, con la fuerza del dolor, lo que quiere el torturado es tomarse bien el palo, partir del cuerpo que pierde el aliento en manos de otro, amatambrado de sogas y en mazmorra sin salida. Si amataciete el matambre, a vos el resfalar en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y que te arde, querés partir y olvidarte, dejar atrás la mazorca y tu esfínter hecho un volado. De broderí de tomate, ay, si pudieras esfumarte en un abrazo celestial y no sentir las trompadas, ni que te queman con fazos, ni esa contracción que duele, el intento celular de hacer de tu cuerpo escudo y que no te entren ni arando, pero te entran y te aran y te querés ir a la mierda. Dejar el cuerpo escorado, dejar el hueso partido, dejar la sangre que late en cada hematoma nuevo y olvidar las convulsiones que te sacuden también. Uf, es fuertísimo esto. Bueno, el texto es muy fuerte. No sé bien por dónde arranca, porque lo que ocurre con esta historia es que no vemos una armonía tan redonda como se veía en el ombligo sin fondo, en donde había un equilibrio especial entre texto e imagen que para mí es producto de que la misma persona está concibiendo la imagen y el texto. No era necesario, digamos, el trabajo en conjunto de dos personas y me parece que eso hace que el producto sea como un combo bien redondo. En este caso, me había pasado lo mismo con Quiroga. En el de Quiroga me había pasado que, por ejemplo, por momentos sentía que o que faltaban imágenes o que faltaba texto, como que había ahí un desequilibrio. Y en este me parece que funcionan en paralelo. Bueno, un poco lo que decías vos antes. No es que se pudiera prescindir de una de las dos cosas, pero sí que la imagen está supeditada al texto. Y como que no se da eso de... Sí, y sobre todo también es un formato que a lo mejor fue pensado en colaboración. Es decir, en algunos momentos tuvieron que haber hecho consensos de qué imagen debía ir sí o sí, porque hay mucho verso, y de qué, por ejemplo, información se podía prescindir del verso, porque iba a ser mostrado. Porque, por ejemplo, está bien, es lo que dices. Yo dije al principio que podría ser independiente el texto, pero a lo mejor puede que no, porque también puede ser que no nos quede muy claro solo leyendo el texto, que ella es como raptada. Porque hay como una cuestión de ese juego, porque el libro se llama Bella. Con Y. Sí, puede haber que hayan elementos que sin lo visual tampoco queden muy claros. Que también un poco tiene que ver con esta cuestión del verso, de toda la información que se esconde, sugerida, sin ser explícita, porque también este elemento abstracto de la poesía y como de lo lírico permite esto. Sino que también se me ocurría que leí un estudio hace unos años sobre justo esta novela gráfica que hacía la comparación entre el inicio de Bella con la cuestión de Caperucita, que es una Caperucita roja al cuento porque es una niña que sale de su casa y es raptada en la mitad, es raptada, es secuestrada, básicamente. Que tiene todos esos elementos de la inocencia que se va perdiendo, que se va transformando. Bueno, la investigación que leí tenía que ver con otros asuntos, pero me refiero a eso, que aquí notamos mucho la transformación del personaje, pero siempre desde una mirada cruda, que es como esta crítica social y de esta descripción, de esta descripción del maltrato, de la violación, del agravio, del proceso corporal que sufre Bella sin ningún tipo de idealización, o sea, incluso su inocencia tampoco conocemos a una Bella antes de esta tragedia que le sucede, que eso es para mí particular, o sea, no es un personaje que te presentan como es una niña de casa, que tiene esta familia, que va al colegio, no. La raptan y ya desde ahí la callan y es como toda esta cuestión abrumadora, que un poco es lo que tú leías, ¿no? Que se domina todos y cada uno de los aspectos del sujeto víctima, del sujeto que está sufriendo el agravio. Y eso, de entrada, no tiene perdón, o sea, no tiene misericordia con esta forma de describir. Sí, lo que vos decís de la inocencia no se lee, pero se ve, porque hay una forma de ilustrar que está muy apoyada en los contrastes, en este caso, ¿no? En lo que es la representación de las figuras, de los personajes, tenemos, bueno, el contraste entre Bella, que es la protagonista que recibe este apodo en el prostíbulo en el que la, digamos, queda sometida. Y los rasgos de Bella son angelicales, son, tiene ojos grandes, son, transmiten la idea de una, un personaje inocente, ¿no? De una niña, además. Son infantiles, son rasgos infantiles, como carita chiquitita y redonda, ojitos así como transparentes. Igual la imagen es en blanco y negro, ¿no? Es una niña, o sea, todos los rostros que prefiguran ese personaje, todas las imágenes, quiero decir, son siempre como medio idealizados. En como contracara tenemos a los personajes masculinos, todos, que son los sometedores, digamos, y ahí aparecen los clientes y además los que la someten, ¿no? Sí, sobre todo uno en particular, que es como el proxeneta, ¿no? Como el administrador de este burdel. Sí, el proxeneta, eso, no me salía la palabra. Bueno, y ellos están desfigurados, son medio monstruosos, son personajes feos, además, ¿no? Como monstruos. No, pero en la vieja representación de Disney, de que los malos son feos y los lindos son buenos, como que hay un poco de recuperar esa forma de ilustrar, y además tenés los rasgos como desfigurados. Tampoco son hombres, no hay representación realista acá tampoco y son personajes como, son tremendamente feos. Sí, son como del bajo mundo, digamos. ¿Cómo? Que se muestra como una línea visual del bajo mundo. Sí. De lo que se... Que también es un estereotipo muy utilizado en muchas partes, o sea, incluso en el cine, ¿no? Siempre tenemos que... La bruja, bueno, la bruja debe ser bruja, ¿no? Está bien, después tienes otra metáfora de la bruja y todo lo que quieras. No, pero sí. Pero siempre es el impacto visual que tiene o el proxeneta, o la bruja, o el narcotraficante, o pasando, por ejemplo, de la ficción a la realidad, el extranjero, la minoría discriminada, hay como una cuestión visual que solamente podemos ver, como tú dices, en la imagen. Para identificar, en ese caso, al personaje, ¿no? Pues porque luego puede haber un proxeneta que sea, la verdad, muy bonito y que engañe, ¿no? Claro. Con su forma de verse. Sí, pero hay una cosa como de bestializar al personaje, como de realmente disfrazarlo de monstruo, ¿no? Y que se vea como es, en este caso, ¿no? Y después lo otro que me llamó la atención de la parte de la ilustración es las figuras fragmentadas, ¿no? Los cuadros fragmentados, o sea, vemos al principio no, pero a medida que avanza la historia, sobre todo, como vamos viendo retratos como recortados, de pedazos de cuerpo, ¿no? Entonces está por ahí el foco en la zona genital o en las tetas de la protagonista o de las sonrisas o de también las manos, ¿no? Hay como recortes en esos bloques visuales que acompañan al poema. Haciendo foco por ahí también, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con entender a la mujer como un objeto y como una mercancía y entonces la ruptura y mostrar pedazos y no mostrar el cuerpo entero tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que importa acaso en las tetas o lo que importa es el cuerpo y no importa en realidad la persona o el individuo. Sí, eso es importante. Es muy impresionante lo que dices porque es cierto. Además tiene también esa característica de que se maneja mucho el oscuro, digamos. Porque está metida en un laberinto, está metida en un hueco, en una casa, o sea, no ve la luz. Y si se ve eso que dices, ¿no? Como que aquí lo blanco es como la ausencia, como la ausencia de todo. Lo negro es lo que impera. Es como toda esa cuestión tenebrosa de lo que se podría pensar como de una casa embrujada, como una cuestión en donde solamente hay temor, hay horror, hay dificultad. Sí, exacto. Es una novela gráfica que es una historia de terror porque es una chica secuestrada que es abusada hasta que finalmente logra como escapar de ahí, ¿no? Y toda esa representación está, o sea, te da la sensación de encierro, estos cuadros que son como primeras planas, primerísimas, planas, no sé cómo se escribe eso, y justamente hay poca ilustración panorámica, ¿no? Siempre ella... Cerrado, ¿no? Un fragmento, claro, sí, y el cigarrillo, y bueno, y las drogas y demás. Y lo otro que aparece, el otro elemento así relevante, es la iconografía religiosa. Porque hay un contrapunto, también está en el verso, esta referencia a la religión, un poco cínica, irónica, no sabría cómo... No sé si sería cínico, porque en todo caso, hay una... O sea, el subtítulo de la novela se llama Bella le viste la cara a Dios, ¿no? Y ahí juega como un papel muy importante, porque la única esperanza a la que se aferra, a la que se aferra Bella, es como esta idea de la divinidad, pero de la divinidad como ilusión, tiene una estampita, de repente le dan una estampita de un santo, pero es como el funcionamiento de la fe, ¿no? Cuando no hay más nada, solo puedes creer en algo bueno. Para ella, ese algo bueno representa la religión en el sentido como más como más inmaduro en cuanto a que yo percibí en la novela que ella lo toma como cuando una niña de 15 años no se va a la iglesia, uno va a la iglesia de pequeñito y uno se cree en ese Dios, en ese Dios que condate bueno, sin la complejidad de la teología y demás, y ella se aferra a eso, a que lo único bueno de lo que se acuerda es de Dios como principio, como estructura previa a su secuestro y se aferra a eso, porque ella no piensa en sus padres, no piensa en nada del pasado excepto el principio cristiano, que es lo que un poco nos sostiene y a ella le hace perseverar en algún final feliz, que para mí es como la metáfora de la esperanza, creo que así funciona. Sí, está como la cuestión del pensamiento mágico cuando no te queda ninguna salida real, concreta y verdadera, ¿no? Bueno, ya no puedo hacer nada y entonces aspiro que la magia, el azar o no sé, o la religión me salven. Y también perdón, y también hay antes de que pasemos al siguiente, es como lo último que le queda también de pronto esa inocencia, ¿no? Es lo último bueno que conserva, porque ya la han dañado tanto que si no fuese por esa idea de Dios, es como caer en el abismo, digamos, es como ya dejarse ir, ¿no? Y es lo que no podría pasar, digo, en la construcción del personaje es lo que no podría pasar, porque entonces tendríamos un personaje completamente oscuro, ¿no? Claro que verdad. Sería ya un antagonista, o sea, una persona que en todo caso a la maldad no la vería como ni siquiera algo grave, sino algo deseable si eso mejorará su condición. Igual para mí hay varios como espectros en relación a la religión. Bueno, primero por un lado eso, después el subtítulo Le viste la cara a Dios, que se retoma en la novela y que para mí tiene más que ver con esto de idealizar al que te secuestra o de esta relación compleja que se genera con, ¿no? Este síndrome extraño de terminar empatizando con tu secuestrador y de tener un vínculo no muy claro ahí, ¿no? Y de repente concebir a tu salvador como un dios también, ¿no? A esa persona que la va a ayudar a escapar de ahí porque este le viste la cara a Dios que se retoma en la novela se retoma con ese sentido. Sí, y hashtag síndrome estocolmo. Ah, claro, no me salí el nombre, sí. Cuando no hay otra realidad, digamos, empieza como a entender que esa es su realidad y ve lo bueno en el marco de lo malo. Porque hay una cosa que a mí me pareció muy impactante y que yo digo, wow, esto es para pensar como desde muchos puntos de vista es la crudeza del relato, pero es como lo gráfico, lo gráfico del texto que no está reflejado en el elemento gráfico que es la imagen. Sí, quería cerrar una cosa de la religión antes. Sí, 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 dale, dale. No, que hay otra cuestión que es que todo el tiempo se equipara visualmente a Bella con la Virgen y también es una cuestión de asociarla como con el mártir, el que se entrega, porque en una lectura no religiosa, digamos, atea, la verdad que la posición de la Virgen es un poco, bueno, acá es medio polémico, espero que nadie se ofenda, pero desde una mirada atea es una mujer que fue embarazada en contra de su voluntad. A mí siempre me pareció muy llamativo y lo conversaba con una amiga hace poco, cómo entra la sexualidad en la religión y en particular en la religión cristiana y cómo, digamos, es el único espacio en el que se habla como de cuestiones truculentas sin escándalo, ¿no? Entonces, es curioso que pase eso, yo creo que hay algo de eso, de una mirada crítica sobre cómo se aborda la sexualidad también en la religión y cómo ha llegado a nosotros una tradición que en realidad es muy perturbada, o sea, no sé si es muy perturbadora, pero que tiene como muchos espacios, es muy ambivalente la religión con respecto a la sexualidad en relación a que juzga mucho las libertades sexuales, pero a la vez, a veces, en los relatos, todavía son relatos antiguos, por supuesto, pero las interpretaciones que se hacen de ciertas cuestiones siempre involucran a la sexualidad y de un modo como un poco confuso. Entonces, me parece que es válido también comparar a este personaje o de hecho al final como que se envuelve en el manto de la Virgen, ¿no? Hay toda una relación ahí que tiene que ver con la inocencia también, con lo que decíamos antes, ¿no? La Virgen era la Virgen niña, ¿no? Era una jovencita muy chiquita, está bien que eran otras épocas y es difícil como transpolar eso, pero era casi una niña, entonces también acá me parece que funciona ese elemento, ¿no? Después hay otras, pero hay mucha referencia, hay mucho regreso a la religión, hay representación, una representación que también está en la contratapa del libro que es como una especie de última cena en la que está ella además en el medio como ocupando ese lugar de Jesús, también aparece ella como crucificada, ¿no? en esta cuestión de ser quien se entrega y quien se entrega en carne y alma a los hombres además, ¿no? Hay mucho de eso jugando también en la simbología de la novela y ocupa mucho lugar de la parte de la ilustración, ¿no? De la parte que complementa. Si bien hay referencias religiosas en el verso, me parece muy relevante en la parte de la imagen y me parece además quizás también algo más original, ¿no? Sí, sí. Y además sin duda, yo dudé cuando íbamos a hacer el podcast, yo dije, bueno, ¿qué tanto se podrá hablar de religión? Por eso te dices, ¿no? Por lo polémico que puede ser, pero es innegable que la simbología está presente en todo momento y también, o sea, es la Virgen y también es Jesucristo, ¿no? Lo que tú decías antes, sobre todo en estas dos imágenes de la crucifixión y de la última cena y bueno, es que depende de donde se mire, me parece que puede ser igual de controversial porque luego tienes a una religión como la, bueno, como la, no sé, cristiana, como las religiones basadas en el principio cristiano, que si bien tienen esta idea de juzgar las libertades, como tú lo acabas de explicar, tienen esta otra contracara de ser de ser como instituciones a las que les importa mucho lo confesional, tanto así que una persona debe entrar como con un sacerdote y soltarlo todo, pero soltarlo todo a un punto no sé qué tan descriptivo exijan porque nunca tuve la experiencia de confesar con un católico, pero sí esta idea de que no solamente se perdona el pecado por principio divino, sino que tienes que contar el pecado lo más detallado que puedas y a partir de ahí tener como la exculpación, ¿no? Y creo que en este relato a mí lo que sobre todo me sorprende es es como es como se toma a la religión para hablar de un tema tan fuerte, ¿no? Porque porque también tenemos en toda esta parte de que la religión, los sacerdotes que son cuestionados por abuso sexual, la situación de la propia mujer en la iglesia católica, ¿por qué no puede ser sacerdote? ¿Por qué tienen que ser monjas solamente? ¿Qué es una monja si no como la parte servicial de la institución? Pero luego ahí, por ejemplo, es un debate que yo creo que ya se debe abordar con alguien que un poco sepa más para no caer en esta cuestión de ofender como sin argumento, pero sí, es innegable que acá Bella funciona como Jesucristo y como la Virgen María y aún así está sometida a todos sus verdugos que todos son, ni siquiera son como demonios o como Satanás y no que es pintada como la realidad porque al final el trasfondo es la trata de personas, o sea, es como lo que se denuncia, es como lo que, a ver, ¿cómo paramos esto? ¿no? Es como la perversión, es como el pecado, tiene muchísimos niveles esta cuestión y también es muy puntilloso como tú dices, ¿no? Hay un montón de juegos como simbólicos que luego están también atados a la interpretación. Claro, sí, totalmente. Y bueno, pero viste cómo esta obra da para analizar por separado las imágenes y los versos, como que efectivamente uno está complementando al otro o ampliándolo, pero funcionan en una manera paralela, digamos, ¿no? Sí. No tan integradas como veíamos en el caso anterior, pasa eso, ¿no? Como hablamos primero de la imagen y ahora del verso, ¿qué querías decir? Sí, a mí, algo que me impacta mucho es que yo decía, que me parecía muy impresionante, es como la narración de la violación y la descripción del maltrato y demás, es un lenguaje y es una idea que es muy pura, o sea, que es muy cruda, pero es muy cruda sin restricciones, o sea, esto no podríamos leerlo en un diario, o sea, esto sería como muy fácil de censurar en una serie de televisión o en una película, incluso hasta las palabras que se usan, decir leche, ver gazos, toda esa cuestión asociada a la dominación y a la violación es algo que sería muy difícil encontrar incluso en el diario, en una noticia real o en un producto audiovisual masivo y eso me parece como algo muy específico porque es como si Cabezón Cámara se mandara como sin restricciones, sin prohibiciones, sin pensar en la sociedad o en los códigos en los que se maneja lo políticamente correcto, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que sería condenable o no y eso da cuenta de una honestidad brutal que a lo mejor y eso es una opinión personal, se necesitaría más porque también ayuda a desmitificar o a volver menos tabú el abuso, la forma en que se aborda la sexualidad, esta cuestión de cómo le buscamos palabras al pito y no decir pene o no decir verga, es como toda esta configuración del relato en base a cómo puede ser tomado por la crítica o por la gente, me parece que acá ella es brutalmente honesta y eso a mí me parece difícil de encontrar. Sí, a mí me parece que es obsceno directamente el lenguaje que usa. Claro. Ni siquiera es correcto, es obsceno y que hay una, hay un, o sea, obviamente está en relación con lo que está contando, ¿no? O sea, la realidad es obscena y es terrible. Entonces, ¿por qué voy a buscar como decir pito cuando, cuando estamos hablando de una violación, ¿no? Entonces, sí, es cierto también que es lo mismo que, digamos, que evidentemente la literatura y además la novela gráfica admite niveles de obscenidad quizás mayores que la televisión, ¿no? Por ejemplo, que lo veíamos también con la que trabajamos la vez pasada. Pero hay una búsqueda de un lenguaje vulgar que para mí combina varias cosas. Por un lado, hay términos que tienen que ver con esto, con lo grotesco de la situación que se está relatando. Después también hay una búsqueda de reproducir cierto lenguaje callejero, ¿no? Como el lunfardo básicamente de la ciudad. Y también hay una... De la ciudad de Buenos Aires, que no dijimos la ubicación del relato. Ah, bueno, claro, claro, claro. Bueno, había dicho que la autora es argentina, así que di por sentado que, pero está mal. No, pero claro, porque el prostíbulo también, porque también trata de personas, ¿viste? Siempre hay una cosa de que se muestran para ir a prostituirlas a otro lado del mundo, qué sé yo, ¿no? Pero pasa, sucede en Buenos Aires. Sí, tenés razón. Sí, bueno, claro, el centro es un conurbano, o Buenos Aires o su conurbano. No, y decía que además del lenguaje urbano y además de esta referencia todo el tiempo a terminología obscena o vulgar, también hay reminiscencias a la gauchesca, que no sé si vos la sentiste que estuviste leyendo bastante gauchesca en la facultad. No, ahí tan fino no fui, digamos. Pero por ejemplo, cuando dice que se resbala, quiere decir que se resbala, y ese tipo de reminiscencias, ella tiene otros libros también en los que retoma la tradición gauchesca, así que entiendo que es parte de su propia jerga literaria. Pero bueno, obviamente te remite directamente al lector argentino, por lo menos lo remite directamente al Martín Fierro, porque el Martín Fierro es un personaje que vive una vida ordenada y es incluso un personaje inocente hasta que se ve forzado por la realidad a formar parte de los ejércitos que se encuentran en la frontera, ¿no? En la frontera de ese territorio del siglo XIX. En ese contexto nuevo al que se ve obligado a ir porque lo vienen a buscar y se lo llevan, digamos, como que no es una decisión personal y termina tocando fondo, ¿no? Una persona que era humilde, sencilla en su vida, pero que tenía su casa, su tierra, su familia, de golpe se ve despojado de todo, no sabe cuándo volver a ver a su casa, su familia, sus amigos, sus vínculos y además teniendo que comer cualquier cosa y vivir de cualquier cosa y enfrentándose a una marginalidad que le era hasta ese momento totalmente desconocida. Bueno, y ahí es cuando este personaje, el Martín Fierro, lo que se llama en la literatura gauchesca, se desgracia, ¿no? que es cuando pierde toda inocencia precisamente, ¿no? Se pasa al bando del mal porque se da cuenta de que nadie va a venir a salvarlo. Y bueno, la historia de Bella es bastante similar o tiene un paralelismo literal casi con esta historia del Martín Fierro, sobre todo porque además hay esto, hay una pérdida y hay una recuperación de la integridad del individuo desde la historia, ¿no? Entonces Bella la vamos a ver reconstruirse al final de la historia también, a Martín Fierro también. Ella no vuelve literalmente a su ciudad porque se tiene que escapar porque bueno, para escapar cometió ciertos delitos para salirse de este sistema y bueno, pero siempre está este vínculo con el Estado y con lo que es la civilización un poco ambiguo, ¿no? Como que ha sido empujada afuera de ese sistema y tampoco puede volver porque bueno, en ese estar afuera hizo cosas que no estaban bien. Sí, es como el paso por el infierno y lo que queda después del ser. Claro. Eso es lo que tú dices porque ella se transforma y a mí, un poco para ir cerrando mi intervención, es que esta es su transformación, o sea, no se puede recuperar, digamos, de eso y le queda la marca por siempre, que también un poco es el reflejo de la crítica social, ¿no? Una persona que pasa por un trauma parecido, no como la novela que luego tiene un montón de otros elementos, o sea, es como una violación en sí, ¿no? Es como, es un trauma que transforma absolutamente a una persona y la transforma en cuanto a que conoce una de las cosas más perturbadoras que alguien puede conocer, ¿no? Como es en el mundo pensar el secuestro en Colombia por la situación armada, las situaciones de tortura, el hambre, la mendicidad en la infancia, ¿no? O sea, son circunstancias en las que el daño o la fractura es realmente profunda y me parece que allá va un poco la novela y es cómo no lo podemos ver, ¿no? O sea, cómo lo podemos ver, pero cómo no hemos hecho mayores esfuerzos para hacer algo que realmente resulte efectivo o será así para siempre o encontraremos nuevos y peores males cuando el tiempo vaya pasando, ¿no? Hay como una cuestión de pesimismo en cuanto a la mirada social o de la realidad y bueno, un poco eso. Sí, yo coincido y también para ir cerrando lo que por ahí abordamos acá sin querer es como un costado más político de la literatura y de la novela gráfica en realidad que por ahí no habíamos visto hasta ahora y que tiene que ver con también denunciar o hacer visible o embanderarse con ciertos postulados o bueno, ciertas problemáticas que se afrontan en las sociedades actuales, ¿no? El libro tiene un enunciado al comienzo en el que se pide por la aparición de todas las mujeres que fueron secuestradas, también hay una ilustración que da comienzo al texto en la que está Bella con de fondo un código de barras también, ¿no? Con esta idea de la mujer como objeto o como mercancía como carne que se puede comprar y bueno, me parece que nada, que nos encontramos sin querer con una novela que habla que es una novela política también, ¿no? En el sentido de militar en función de ciertos postulados y ciertas creencias y denunciar realidades actuales, ¿no? Así que bueno, muy interesante la propuesta también otra forma de contar de contar con imágenes que no es necesariamente por ahí la del clásico de los globitos y la el intercambio entre personajes pero que es igualmente válido y que tiene un costado estético, ¿no? Porque también los versos están muy cargados, son muy fuertes y bastante violentos en algunos casos pero también a veces son estéticos, ¿no? No dejan de serlo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, este ha sido nuestro final de ciclo de novela gráfica, a Flor también muchas gracias por estar acá haciendo el aguante conmigo abordando la literatura nacional e internacional y nos veremos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.